La crinolina o cancán es la estructura que va debajo de estos vestidos de fiesta, de bodas, tipo princesa. Realmente es bastante flexible, uno se puede sentar tranquilamente con la crinolina puesta, pero uno normalmente como que la arrastra, la pasa por el piso y se ensucia bastante. Entonces vamos a lavarla, porque todos los bordes, todo lo que está en la parte de abajo termina muy sucio. Entonces les voy a mostrar cómo hice yo para lavar este aparato tan grande. Primero necesitamos un día soleado, un espacio grande, tipo patio, garaje o terraza, manguera, jabón de lavar ropa y cepillo para lavar ropa. Primero manguereamos bien el suelo para que quede limpio y tiramos la crinolina al piso y le tiramos agua. La mojamos bastante, le rociamos jabón en polvo, bastante jabón en polvo y restregamos con el cepillo de lavar ropa, principalmente las partes de abajo, pero aprovecho para lavar toda la crinolina. Con la manguera rociamos bastante agua para quitarle todo el jabón y podemos ayudarnos con algo como una silla para que sea más fácil. Manguereamos hasta que se quede sin un solo gramito de jabón. Ahora lo que sigue es dejarla secar durante un par de horas. Después de unas dos horas al sol, la crinolina está seca y lista para ser guardada. En otro video les voy a mostrar cómo se empaca esta crinolina, así que suscríbanse al canal para ver el otro video. Pura vida.